Esto es Pixia Inteligente y en el episodio de hoy, de una hora de duración, te mostraré los animales más raros e inusuales que no sabías que existían. En esta recopilación verás increíbles mutantes y animales híbridos. Una cabra de ocho patas y un gato de dos caras, un búfalo, cocodrilo y una criatura desconocida que se parece al ojo de Sauron. También les hablaré de las espeluznantes criaturas encontradas en Chernobyl y les mostraré imágenes poco comunes de pulpos diminutos, cocodrilos y antílopes. Merece la pena echar un vistazo a estos animales anormales. ¡Adelante! Gato de dos caras. Muchas mascotas de cualquiera de nosotros encajarían en esta característica. Porque nuestros gatos a veces son muy dulces y amables, pero otras veces muestran todo su carácter agresivo y nos ponen nerviosos. Sin embargo, existe un caso concreto de gato con dos caras en el sentido literal de la palabra. Se trata de Frank y Louie, un gato con dos personalidades viviendo en su cuerpo. La primera, la que es Frank, ve con un solo ojo. La otra, Louie, no puede ronronear. A pesar de una mutación tan inusual y espeluznante, el gato vivió un récord de 15 años. ¿Cómo es eso posible que el gato acabara teniendo dos caras? Pues bien, el propietario da la siguiente respuesta a esta pregunta. Estos gatos fueron víctimas de una cruel mutación cromosómica conocida como liprosopus, que significa dos caras en griego. Normalmente estos individuos mueren rápidamente, pero Frank y Louie tuvieron suerte. Resultaron tener un solo cerebro en funcionamiento, que se repartió las tareas entre los gatos. Además, el gato acabó teniendo una sola boca que funcionaba y, como consecuencia, un esófago común. Por supuesto, el dueño de esta criatura también aportó grandes beneficios para su supervivencia. De hecho, tenemos un ejemplo de historia que demuestra lo que se puede conseguir en una alianza entre un humano y un animal, reforzada por la fortaleza de ambos participantes. Cabra de ocho patas Nació en el noreste de Croacia. Nada más nacer, el dueño de la granja se dio cuenta inmediatamente de esta mutación. Pensó que se sentía mal y pidió a un vecino que contara las patas de la cabra. Pero cuando el segundo dijo lo mismo, los temores del hombre se confirmaron. Según los médicos, se debía algún tipo de subdesarrollo de la cabra. A pesar de la bonita apariencia que aún tenía, la situación era despavorable. Lo más peligroso, en este caso, era sobrevivir la primera semana. Si todo va bien después, hay posibilidades de que viva unos cuantos años más o incluso más que eso. Sin embargo, no hay manera de saber el final de la historia porque no hay información sobre el destino de la cabra. Normalmente tengo una actitud positiva, pero aquí, al ver que la cabra no está apenas de pie, sino apenas acostada, creo que las cosas están mal. Coco búfalo Esta criatura se llamaba algo así cuando fue vista por primera vez en Tailandia. Por supuesto, he oído hablar mucho de ese país de Asia, con su rica cultura y demás, pero no hasta este punto. Esta criatura tiene la piel escamosa de un reptil y la cabeza de un cocodrilo. Sin embargo, si hay que creer a los testigos presenciales, estamos ante una cría de búfalo. El nacimiento de una criatura tan extraña plantea muchas preguntas para las que ninguno de los científicos tiene respuesta. ¿Cómo es posible que la criatura provenga de un búfalo y tenga escamas con un hocico alargado? No está claro. En cualquier caso, los habitantes del pueblo donde se encontró la criatura esperan que les traiga felicidad y buena suerte. Esto es lo que yo llamo una actitud correcta. Arnold Schwarzenegger Todo el mundo conoce a este actor y culturista premiado. Pero si este hombre es una estrella entre los humanos, este perro es una especie de Schwarzenegger del mundo animal. Estás viendo a Big Wendy, un perro cuyo aspecto dista mucho de los miembros largos y delgados de la raza de perros desabuesos. Esta perra nació con un trastorno genético que le hacía parecer un calco increíblemente enorme. Al mismo tiempo, su cabeza, su corazón, sus pulmones y sus patas tenían el mismo tamaño que los de un wippet normal, raza a la que Wendy pertenecía. La perra pesaba varias veces más que sus congéneres y también destacaba por su enorme musculatura. Por lo general, cualquier defecto conduce a una vida más corta, pero ese no fue el caso de Wendy. La perra vivió 14 años, como la media de los wippet, y falleció en 2017. Pez ave Si estas criaturas existieran realmente y se consideraran la norma, ¿se alimentarían de peces normales? No dejes de escribir tus conjeturas en los comentarios de debajo del video cuando veas de cerca a este pez pájaro. Fue descubierto en algún lugar de China. El pez tenía la cabeza de una paloma. Al principio podía parecer que el pez intentaba comerse a la criatura emplumada, pero pronto las cosas empezaron a encajar. La criatura era un mutante. Sorprendentemente, el mutante había sido pescado fuera del agua, lo que significa que aún existía en su propio mundo. Por muy aturdido que estuvieran los pescadores, volvieron a soltar al pez en el agua y publicaron el video en internet. Otro hallazgo de pescadores Esta vez ocurrió en Japón. Un grupo de amigos observó esta extraña criatura que a primera vista se parece a una medusa, pero la gente no pudo averiguar qué era exactamente. Hay que admitir que la criatura tiene un aspecto muy espeluznante, y es poco probable que alguien quiera entrar en contacto con ella. Pero si la apariencia te asusta, entonces aún no has visto lo que hay bajo el cuerpo de esta criatura. Hay algo ahí abajo que se parece al ojo rosa de Sauron, o algo igualmente épico. Se encoge y te da escalofríos por todo el cuerpo desde los primeros segundos. Tras dejar a los pescadores boquiabiertos por el asombro, la criatura decidió no detener si pronto hizo lo que pocos hubieran esperado. Primero, una especie de líquido salió disparado de ese ojo de Sauron, y luego la criatura explotó frente a la gente, bañándola con un extraño líquido. Un gato con alas Así es como puedes llamar en broma a tu mascota peluda favorita, que salta y brinca por todas partes, rompiendo muebles y preocupándote. Pero si se trata de una metáfora en ese caso, aquí te mostraré un gato real con alas. Nació en una ciudad china. Al principio parecía de lo más normal, pero al cabo de un mes el gatito tenía golpes en la espalda. El criador, ante el que estaba ocurriendo todo esto, llevó inmediatamente al animal al veterinario, pero este se mostró impotente. Además, incluso los análisis de sangre mostraron que el animal estaba bien. Aún así, la criadora vio con sus propios ojos que algo iba mal en el animal. Estas mismas protuberancias crecían junto con el gato a medida que crecía. Sorprendentemente, la mascota podía agitarlos, creando la ilusión de volar. Hay bastantes teorías sobre esta mutación, pero según la principal, se trata de una enfermedad genética llamada astenia cutánea. Esta enfermedad hace que la piel del lomo de los animales se vuelva demasiado elástica y retorcida. Dale al botón de me gusta si al menos uno de estos animales raros te ha sorprendido y mientras lo haces, paso a la segunda parte de este video en la que hablaré de varios animales raros, de los que solo hay unos pocos en todo el mundo. Araripe manaquín Suena como mínimo inusual, ¿no es así? Apuesto a que la mayoría de ustedes no ha oído hablar de un pájaro así en su vida. Me encantaría hablar más de esta belleza, pero no creo que podamos ya que no hay suficiente información sobre ella. El ave es extremadamente rara y además no se descubrió hasta 1996. A principios del siglo XXI, los científicos solo contaban con 50 individuos de esta especie. Una noticia positiva es que, después de unos años, su número se ha multiplicado por 5, pero no es definitivamente una tendencia positiva. Estas aves viven bastante tiempo, unos 14 años. Su tamaño es diminuto. Se alimentan principalmente de plantas y pequeños frutos, y por supuesto de insectos. Es curioso observar cómo este pájaro se come algún alimento de mayor tamaño que él mismo. Los machos de esta especie son bastante atractivos. Su plumaje blanco como la nieve y su cresta roja se combinan de forma muy armoniosa y hacen que esta rara y pequeña ave sea bastante llamativa. Cocodrilo filipino Los cocodrilos de agua dulce de Filipinas están entre los animales más vulnerables. Se caracterizan por su pequeño cuerpo de color marrón dorado, su gran hocico y las gruesas placas óseas de su espalda. También tienen una impresionante mandíbula con entre 66 y 68 dientes que se caen regularmente y son sustituidos por otros nuevos. Esta especie en peligro de extinción solía encontrarse realmente en todas partes de Filipinas, pero ahora solo hay unas pocas islas donde viven. Estos cocodrilos prefieren los hábitats estuarinos y costeros, así como las masas de agua dulce, como estanques, marismas y pequeños ríos. Durante el día, los septiles prefieren tomar el sol. Curiosamente, abren la boca para refrescarse un poco si tienen demasiado calor. Otro dato interesante es que los cocodrilos comen piedras para controlar su flotabilidad y equilibren la superficie del agua, así como para ayudarles a digerir la comida densa. La caja excesiva para obtener la piel de esta especie única ha provocado la extinción masiva de la población. Sin embargo, ahora se ven amenazados por otro problema, la destrucción de su hábitat. Los bosques tropicales se están talando para construir arrozales, ya que las autoridades necesitan proporcionar alimento a una población cada vez más numerosa. Águila filipina. Como ya habrás adivinado, esta majestuosa ave solo puede encontrarse en Filipinas. Aunque el águila filipina pasa a veces por los límites de los bosques e incluso se ha encontrado en regiones en las que los bosques han sido talados, sigue siendo una verdadera rapaz forestal que caza, construye sus nidos y cría sus polluelos solo en el bosque. Sin embargo, su hábitat se encuentra a veces a gran altura. Sin embargo, la deforestación y la conversión de los bosques en tierras agrícolas están destruyendo gran parte del hábitat de esta especie. Por ello, en los últimos años, las águilas se han visto obligadas a vivir sobre todo en laderas, que suelen ser más seguras al ser más difíciles de alcanzar por los humanos. El águila filipina no solo es una de las mayores de su especie, sino también una de las más bellas. En el sistema natural de una región determinada, todo está interconectado, y cuando una especie se extingue, otra puede desaparecer también, porque podrían, por ejemplo, proveerse mutuamente de alimento. El águila filipina es uno de esos animales de los que dependen muchas otras especies. Por eso es especialmente importante prestar atención a las águilas para preservar el ecosistema en su conjunto. Perro rojo El perro rojo sigue estando en el top de las criaturas más raras del mundo. Además, es uno de los lobos más raros. Esta increíble especie está clasificada como en peligro de extinción hasta el día de hoy. En 1980, solo quedaban 200 perros rojos, y hasta el último de ellos estaba en cautividad. En 1987, se liberó en la naturaleza en Carolina del Norte con motivo de una operación de cría de la especie. El perro rojo es un perro salvaje de tamaño intermedio entre el coyote y el lobo gris. Al madurar, tanto sus patas como sus orejas son más largas que las de la mayoría de las especies similares. Tigre dorado El tigre dorado, también conocido como tigre atigrado dorado o tigre fresa, es un tigre con un gen recesivo que provoca variaciones de color. En realidad, estos tigres solo poseen un aspecto distintivo y no son una subespecie distinta. El tigre dorado obtuvo su inusual coloración debido a una mutación recesiva llamada banda ancha. Esta impide la formación del color negro durante el ciclo de crecimiento del pelo del animal. El rasgo distintivo de este tigre es el tono dorado claro o pálido del pelaje y las rayas rojo-marrones. Como este color inusual no tiene nombre oficial, a veces se le llama fresa por el tono claro de fresa del animal. Curiosamente, estos rasgos de apariencia inusual son muy raros. A día de hoy, quedan menos de 30 individuos de estos raros tigres, pero hay muchos más portadores del gen. Gibón de cresta negra de Jainán El gibón de cresta negra de Jainán es el primate más amenazado, no solo entre todos los primates, sino también entre los mamíferos en general. Parece algo así como un peluche de juguete por su pelaje grueso y esponjoso y su extraña apariencia. Las hembras son doradas con una mancha negra en la parte superior, mientras que los machos son completamente negros. Este primate no tiene cola y en su lugar tiene la peculiaridad de un hermoso mohawk en la cabeza. Curiosamente, los machos también tienen un bigote de color amarillo dorado que les da un aspecto de cantantes de country muy cool. Estos gibones no son muy grandes, pesan entre 7 y 8 kilos y miden alrededor de un metro. Esta especie tiene una extremidades bastante largas y una complexión delgada. Solo quedan 20 individuos de gibón crestado negro del Jainán en el mundo. Este hecho hace que la especie sea extremadamente vulnerable. Sin embargo, esto no impide que los gibones disfruten a diario de semillas y flores, un sabroso tentempié de higos e insectos. RINOSERONTE DE SUMATRA Muchas especies de rinocerontes se han enfrentado a la disminución de su población en la historia reciente y, por desgracia, el rinoceronte de sumatra no es una excepción. Esta especie se conoce por su pelo rojo desgreñado y su capacidad para escalar montañas, pero hoy en día apenas se ve en estado salvaje. Tras la extinción de la población continental en Malasia hace varios años, quedan menos de 300 individuos en el planeta. Estas cifras se deben a la terrible caza furtiva, ya que los cuernos del rinoceronte pueden ser muy caros. Además, los cuernos se utilizan a menudo para fabricar amuletos por la creencia de que protegen contra cualquier veneno. Sin embargo, no solo se demandan los cuernos. La carne seca de estos animales se utiliza para curar desde la diarrea hasta la lepra. Además de la caza furtiva, hay otra razón que contribuye a la extinción de los rinocerontes de sumatra. Los bosques tropicales en los que viven son a menudo el objetivo de los madereros ilegales porque los árboles allí son raros y valiosos. Cabe señalar que los rinocerontes negros también están en peligro de extinción. Canguro arborícola Otro raro y fascinante animal en peligro de extinción es el canguro arborícola. Representa una grave aberración en la evolución. El género de los canguros arborícolas habita en las selvas tropicales de la isla de Nueva Guinea, el noreste del estado australiano de Queensland y las islas circundantes. La mayoría de las especies se encuentran en terrenos montañosos, aunque algunas pueden encontrarse en llanuras. El género en su conjunto está amenazado, pero no en peligro. Sin embargo, algunas subespecies han sido declaradas extintas o están en peligro. Esto se debe a que la deforestación les quita su hogar, dejándolos vulnerables a los depredadores y cazadores. Sí, por desgracia, los canguros arborícolas no solo son cazados por los depredadores, sino también por muchas tribus y comunidades locales. La tierra en la que solían vivir se utiliza ahora principalmente para la producción de arroz, trigo y café. Ahora ya conoces a algunos animales raros y en peligro de extinción. Pero como recuerdas, hay casi 9 millones de especies de animales en nuestro planeta y entre ellos pueden encontrar muchas criaturas únicas que no son como las especies ordinarias. Echemos un vistazo a ellas también. Cebrayo. Cebrayo o cébrula, como también se le llama. Parece un animal cuya huella se imprimió, pero en algún momento la impresora se quedó sin tinta. Cebrayo es una criatura muy extraña, aunque solo sea porque se trata de otro experimento de mezcla de diferentes animales. Al parecer, una mula corriente no era suficiente, así que los científicos crearon este animal. Curiosamente, los cebrayos suelen ser propensos al enanismo, por lo que los hace aún más divertidos e incluso simpáticos. Pinípedo albino. La gente suele admirar a los animales inusuales y especiales, pero lo cierto es que los propios animales suelen rechazar a los cuervos blancos por sus diferencias. La probabilidad de que aparezcan animales únicos es de una entre 100.000, lo que los hace aún más interesantes de observar y estudiar, por supuesto. Son realmente algo increíble. Cerval blanco. El cerval blanco parece una criatura de un país de las maravillas del invierno, pero estas criaturas no viven en regiones nevadas. Son unos albinos inusuales porque su peleje natural es completamente blanco. El cerval es objeto de pesca porque su piel se utiliza para productos de peletería. También es apreciado en algunas partes de África por su carne. Pero el cerval blanco no solo es popular entre los cazadores de animales raros. Los aficionados a las mascotas inusuales también aprecian el aspecto real y majestuoso de esta subespecie. Afortunadamente, los cervales son bastante fáciles de domesticar y pueden sentirse cómodos en cautividad. Tiburón fantasma. Los científicos deberían cambiar el sistema de denominación de los animales. Por ejemplo, esta llamativa criatura se denomina tiburón fantasma. Aunque no es un tiburón en absoluto, sin embargo, sigue siendo un pariente del tiburón. Y en los ojos oscuros de este pez se puede ver un brillo nebuloso. Ballenas blancas o albinas. Aunque todo el mundo sabe que hay ballenas azules, ¿has oído hablar alguna vez de las ballenas blancas o más, concretamente, has oído hablar alguna vez de la ballena albina? Son criaturas extremadamente raras que solo se pueden ver una vez en la vida y solo si se tiene mucha suerte. La ballena jorobada llamada migalú es uno de estos individuos. Esta ballena blanca fue descubierta por primera vez en 1991. Se hizo famosa por su inusual aspecto. A diferencia de otras ballenas jorobadas, tiene un color completamente blanco. En 30 años, los investigadores solo han descubierto tres ballenas jorobadas blancas además de migalú. Se cree que todas ellas son albinas y que todas son descendientes de migalú. Como dicen los científicos, detectar una ballena albina es como descubrir una aguja en un campo de heno. Porque tal anomalía solo se da en uno de cada 40.000 individuos. Incluso los investigadores que siguen a migalú solo lo han visto un par de veces en toda su carrera. Por no hablar de la gente corriente, solo un puñado de personas han tenido suerte de ver a migalú en su hábitat frente a la costa de Australia. Migalú no es la única ballena rara en este episodio. Las ballenas azules también están entre las criaturas marinas más raras. ¿Sorprendido? A mucha gente le puede parecer extraño que las ballenas azules se consideran raras, pero es pura verdad. Mucha gente habla de las ballenas azules. Estas criaturas se observan regularmente en el entorno natural, y muchos turistas han visto a estos gigantes en vivo. Pero las ballenas azules están lejos de ser los habitantes más numerosos del océano mundial. Si antes de principios del siglo XX estos animales más grandes de la Tierra se distribuían por casi todos los océanos y había cientos de miles de ellos, hoy solo quedan unos pocos miles. La culpa la tiene la caza adactiva de ballenas, que no se prohibió hasta 1966. Pero las medidas no ayudaron demasiado. Las ballenas azules siguen siendo cazadas hoy en día. Además, el aumento del ruido de fondo en el océano, en particular debido al sonar, impide a las ballenas azules navegar en el océano y comunicarse entre sí, lo que a su vez dificulta la búsqueda de pareja para la reproducción. Y sin embargo, a las ballenas azules no les va tan mal. Todo es relativo, ¿verdad? A las marsopas de California, llamadas vaquitas, les va mucho peor. Algunos científicos creen que es el animal más raro del mundo porque estiman que quedan menos de 10, si no de 5 animales de esa especie en estado salvaje. La vaquita es la más pequeña de su especie. Solo alcanza unos 150 centímetros y pesa unos 50 kilogramos. Mientras que muchas otras marsopas portuarias pesan más de 120 kilogramos y alcanzan los 2,5 metros. Esta especie también es interesante porque se mueve muy lentamente. La vaquita sube periódicamente a la superficie para respirar y inmediatamente desaparece en el agua. Esto dificulta aún más el estudio y la protección de la especie. Según científicos, la población de la vaquita sigue disminuyendo hoy en día, porque estos animales son capturados muy a menudo en redes de enmaye. Los científicos especulan que solo una prohibición total del uso de las redes de pesca en el hábitat de estos animales ayudará a preservar la rara especie. Pero el pronóstico es pesimista. Lo más probable es que la especie se extinga muy pronto. Por sus características, la vaquita marina se puede calificar de criatura marina no solo rara, sino también muy inusual. El mundo marino no tiene límites, así que en el abismo acuático puedes encontrar otros animales increíbles que te sorprenderán. Sigue atento para ver una criatura marina yeti, un pulpo de Disney, la medusa más increíble del mundo, y otras criaturas marinas y raras simplemente geniales. Durante años, los teóricos de la conspiración han intentado encostar al yeti. Los científicos se les adelantaron. Resultó que los yetis realmente existían, pero había que buscarlos no en la superficie, sino bajo el agua. El yeti es un cangrejo. El cangrejo yeti fue uno de los mayores descubrimientos de 2005, cuando la expedición que exploró el Océano Pacífico encontró unas criaturas muy poco habituales cubiertas de pelo a 2.400 metros de profundidad. Por eso se les llamó cangrejos yeti, aunque su nombre científico es kiwairzuta. De hecho, estos cangrejos no están realmente cubiertos de pelo. Se trata más bien de largas cerdas pinadas que cubren el pecho y las extremidades del crustáceo. Según científicos, en las cerdas viven muchas bacterias que cumplen una función útil. Limpiar el agua de las sustancias venenosas que liberan las fuentes hidrotermales, cerca de las cuales viven los cangrejos yeti. También se ha sugerido que estas bacterias sirven de alimento a los cangrejos. Pulpo Dumbo Si bajamos a un Mazda donde viven los cangrejos yeti, podemos ver estas maravillosas criaturas. No en vano a estos pulpos se les llama Dumbo. El animal recibió ese nombre por las excresencias en forma de oreja que sobresalen de la parte superior de su cabeza, que se asemejan a las orejas de Dumbo, el elefante de Disney. También tienen un nombre científico, Grimpoteutis. Estas simpáticas criaturas viven a profundidades de entre 3.000 y 4.000 metros y son uno de los pulpos más raros. También son una de las criaturas más insidiosas de las profundidades. A pesar de su aspecto simpático, la mayor parte del tiempo estos pulpos nadan por encima del fondo marino en busca de alimento, gusanos de cerda y diversos crustáceos. A diferencia de otros pulpos, estos se tragan su presa entera. Son brutales y despiadados. Medusa atoya Cuando hablamos de medusas, solemos imaginar unas criaturas translúcidas de color rosado y con largos tentáculos. Casi ninguno de ustedes puede imaginarse una medusa así, ¿verdad? Esto se debe a que es una especie rara y única de cuya existencia la mayoría de la gente no tiene ni idea. La medusa atoya tiene un aspecto interesante y además, brilla en la oscuridad si percibe el peligro. Pero no emite la columna de luz para intimidar, sino para atraer la atención del enemigo de su enemigo. Cuando un posible depredador ataca, la medusa toya emite pulsos de luz. Los peces de gran tamaño nadan hacia los destellos de luz e inmediatamente muestran interés por el depredador que ha atacado a la medusa. El agresor se olvida al instante de todo porque ahora él mismo está en peligro. Y mientras tanto, la medusa roja astuta tiene una oportunidad ideal para escubillirse y así escapar. Esta medusa lo tiene todo para esta estafa. Gusano del árbol de Navidad El gusano del árbol de Navidad es el nombre de los gusanos de cerdas marinas, llamados científicamente Spirubanchus gigantecus. Su forma y coloración son muy extrañas. Los gusanos del árbol de Navidad vienen en una variedad de colores rojo y blanco, azul y amarillo, rojo y blanco. Estos gusanos viven sobre todo en las regiones subtropicales de los océanos Índico, Pacífico y Atlántico. Los gusanos del árbol de Navidad viven en tubos calcáreos que construyen ellos mismos a partir del calcio disuelto en el agua. Estos tubos son característicos de toda la familia Serpulidae, a las que pertenecen estos gusanos. El cuerpo del gusano está encerrado en el tubo y solo sobresalen las branquias, que nacen de una pequeña cabeza. En caso de peligro, el animal esconde las branquias en el tubo, cubriéndose con la tapa. Caracol lengua de flamenco A continuación tenemos a otro animal marino con un nombre inusual. Parece el nombre de un plato exótico, ¿no? Pero de hecho, es un caracol de verdad. Los aficionados a bucear en las aguas del Atlántico pueden conocer el caracol lengua de flamenco justo ahí. El molusco obtuvo su inusual nombre por su brillante coloración moteada. Curiosamente, solo los tejidos blancos del caracol, que cubren la antiestética concha de color blanco amarillento, tienen un aspecto tan pintoresco. En caso de peligro, el caracol lengua de flamenco se esconde en ella. Por cierto, estos moluscos son interesantes no solo por el nombre y el color. Viven en los arrecifes de coral, donde se alimentan de corales córneos venenosos. A pesar de que los moluscos absorben el veneno, ellos mismos no sufren ningún daño y no se vuelven venenosos. Peces de pino Y por último, un pez con una coloración no menos impresionante. El pez piña vive en las aguas tropicales y subtropicales de los océanos Índico y Pacífico, donde se encuentran en arrecifes y bahías. Debido a sus pequeñas aletas y a sus escamas rígidas, su natación es extremadamente lenta. Al ser un pez nocturno, el pez piña pasa el día en cuevas y bajo salientes rocosos. Una reserva marina de Nueva Gales del Sur registró un pequeño grupo de peces piña escondidos bajo el mismo saliente rocoso durante al menos siete años. Por la noche, estos peces salen de su escondite y cazan en los bancos de arena, iluminando su camino con sus órganos luminosos, los fotoforos. Esta luz es producida por una colonia de bacterias que se inhalan en los fotoforos. Curiosamente, los peces piña también utilizan la luz emitida por sus órganos luminescentes para comunicarse con sus congéneres. ¿Todavía te acuerdas de la cabra de ocho patas y el gato con alas? Tales cambios en la apariencia de los animales suelen diversas mutaciones, pero hay un lugar en el planeta que está literalmente plagado de criaturas anormales y extrañas. Por supuesto, estoy hablando de Chernobyl. ¡Conozcamos a estos mutantes! Sin cuello Hace varios años, se filmó un animal muy extraño en la zona de exclusión de Chernobyl, lo que causó revuelo en las redes sociales. En las imágenes podemos ver un animal que se parece un ciervo o un alce. Todo estaría bien, pero no tiene cuernos ni siquiera cuello. Si miras un poco más de cerca, te darás cuenta de que la cabeza de esta criatura crece justo fuera del torso. El video muestra al animal corriendo por las vías del tren y escondido entre los arbustos. Se desconoce exactamente qué era esta criatura y qué fue de ella después. Las opiniones de los usuarios de internet estaban divididas. Alguien pensó que la cámara capturó un híbrido entre un ciervo y un conejo, mientras que otros sugirieron que las imágenes muestran un híbrido entre un caballo y una vaca. Teniendo en cuenta que a veces hay animales espeluznantes y muy extraños en la zona de exclusión, no me sorprendería que alguna vez de estas versiones resultara cierta. Es posible que hayamos visto un mutante o un híbrido que se haya formado de forma natural. Sin embargo, también es posible que fuera un ciervo o un alza habitual, pero con una lesión en el cuello o un cuello subdesarrollado. Es muy raro, ¿no? Solo observa las imágenes. Y aquí hay otro ciervo que fue captado por una cámara instalada en la zona de exclusión, aunque presumiblemente solo es un ciervo. Como en el caso anterior, no está claro si se trata de un ciervo, un alce u otra criatura. Pero si en el caso anterior la criatura no tenía cuello, el cuello de esta extraña bestia está bien. Además, es incluso demasiado largo. La cabeza de la criatura también es extraña. El cuerpo de la criatura parece un ciervo. Pero la cabeza, según muchos usuarios que vieron el video, se parece más a la de un mono. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una especie desconocida para la ciencia que apareció como resultado del desastre de Chernóbil? ¿Un ciervo ordinario que estaba tan distorsionado por el ángulo y la luz de la cámara? ¿O algo más? Según muchas personas que han visto el video, las imágenes muestran un ciervo que se transformó en algo extraño y misterioso después del desastre de Chernóbil. ¿Estás de acuerdo con esta versión? Arrastre El siguiente es el metraje que fue filmado por un turista en las cercanías de Chernóbil. El autor de este video comenzó a filmar cuando vio una extraña criatura arrastrándose hacia él. El autor nunca ha visto tales criaturas antes, y probablemente tú tampoco. Y no es de extrañar, porque se ve extremadamente extraño. Aparentemente, este animal pertenece a los roedores. Esto se indica por el pelo del animal, su tamaño y cola. Y de hecho, la criatura se parece remotamente a un roedor, pero ¿hay roedores en el planeta sin cabeza ni extremidades? Al parecer, sí, y solo se pueden encontrar en el área de Chernóbil. Espero que este monstruo espeluznante se quede ahí. Bagre Después del desastre de Chernóbil, la mayoría de la gente abandonó el área contaminada y comprensiblemente cesó la pesca masiva en los embalses locales. Sin embargo, no se ha detenido por completo. Algunas personas todavía viven en el área abandonada, y los turistas también vienen aquí a menudo. Cuando van a pescar, a veces logran atrapar criaturas muy extrañas. Por ejemplo, un bagre mutante. Como dicen los lugareños, muchos bagres mutantes nadan en el estanque de enfriamiento, alcanzan un tamaño impresionante y a veces incluso exceden la altura humana en su longitud. Los lugareños dicen que los bagres han mutado no solo por la radiación, sino también por un cambio en la dieta. Supuestamente comen restos humanos. Por supuesto, todo es posible, pero este hecho no está totalmente confirmado. Pero el hecho de que estos mutantes coman aves acuáticas y pájaros pequeños es pura verdad. Según los científicos, el bagre mutante pescado y visto en Chernóbil ahora no es el límite. Creen que en el futuro estos monstruos crecerán hasta alcanzar tamaños aún mayores. ¿Quién sabe cómo serán dentro de unos 10 a 20 años? Es muy raro, ¿no? Un completo misterio. Pez extraño. No solo se pescan bagres extraños y espeluznantes en los embalses de Chernóbil. Aquí también hay otros peces inusuales. Uno de ellos fue capturado, filmado y publicado recientemente en internet. Esta criatura tiene una cabeza de pez y extrañas bendosas en su cuerpo. El cuerpo en sí de esta criatura es bastante extraño. Parece que no debería pertenecer a un pez. Además, según el autor del video, el pez tiene una segunda boca en su cuerpo, que se puede ver si se mira de cerca. ¿Pero qué clase de criatura es esta? ¿Otra víctima de envenenamiento por radiación o algo más? Escribe tus conjeturas sobre este monstruo en los comentarios. Y estén atentos porque además hay varios animales muy extraños y misteriosos que se han encontrado en Chernóbil. Créeme, vale la pena verlos. Vamos allá, chicos. Especies desconocidas No hace mucho tiempo, los turistas encontraron una extraña criatura cerca de Chernóbil que nadie pudo identificar. Ni científicos ni turistas pudieron averiguar a qué especie pertenecía. Obviamente, la criatura recuerda mucho a una estrella de mar. Casi todos los que vieron este clip están de acuerdo con esto. Así es, chicos. Pero, ¿cómo acabó la estrella de mar en Chernóbil? ¿Cómo llegó a un depósito de agua dulce, que es atípico para su hábitat? Los científicos no tienen respuestas a estas preguntas. ¿Es posible que esta criatura no sea de hecho una estrella de mar, sino un mutante de origen desconocido? ¿Es posible que de hecho sea un pez común, que adquirió una forma tan extraña como resultado de la contaminación del reservorio con radiación? ¿Qué piensas tú? Vamos, dímelo en la caja de comentarios. Es muy raro. En un charco El siguiente video fue filmado por excursionistas que decidieron recorrer las áreas contaminadas en un automóvil. En un momento dado, el conductor se detuvo. Algo que yacía en un charco llamó su atención. Cuando los muchachos salieron del auto y lo miraron más de cerca, no pudieron averiguar qué era. Una criatura rosa con dientes bastante grandes, una cola larga, una lengua alargada y algo así como cascos. Es una combinación muy extraña, ¿verdad? El animal estaba marcado con un sello, y también era bastante extraño. Los chicos no pudieron imaginarse con qué se habían topado. Quizá era un lechón que había mutado y se había vuelto feo como resultado de la exposición a la radiación. O tal vez fue un nuevo tipo de animal que apareció después del desastre en la unidad de energía. Cualquiera que sea el caso, no me acercaría a un monstruo así, y mucho menos a tocar su cola. ¿Quién sabe qué puedes atrapar de una bestia desconocida? Cerdito Si la criatura anterior no estaba clara y no estaba del todo claro si era un lechón u otra cosa, entonces las cosas están más claras con esta criatura. Hace unos años se subió en internet un video de esta criatura. Según el autor del video, esta es un lechón real, pero está mutado. Está mutado muy en serio. Como puedes ver, incluso forma una cara de humano. Puedes verlo incluso a pesar de la no muy buena calidad del video. En la cara del lechón deformada, puedes ver su nariz, barbilla y ojos pronunciados. Todo se asemeja a un rostro humano. Como dijeron los autores del video, encontraron al lechón con rostro humano en una de las alcantarillas de Pripyat cerca de Chernobyl. Creo que podemos confiar en su palabra. Después de todo, a menudo sucede algo extraño en las alcantarillas. Los científicos se han topado repetidamente con criaturas desconocidas. Y dado que las alcantarillas de Chernobyl todavía están contaminadas con radiación, no es de extrañar que un mutante tan extraño y espeluznante pueda nacer allí. Es bastante raro si me lo preguntas, ¿no? Estas sorpresas son algo que realmente nos ponen los pelos de punta. Parásito Hace unos años, una mujer china llegó a Chernobyl en un recorrido personal y quería ver los sitios abandonados y los animales locales. Estoy seguro de que no esperaba encontrarse con esta extraña y espeluznante criatura durante su recorrido por Chernobyl. Se topó con la extraña criatura no lejos del notorio Bosque Rojo, el área boscosa que recibió la mayor dosis de radiación después de la explosión del reactor y se volvió de un color rojo pardusco. Como era de esperar, la mujer china se encontró con la criatura desconocida allí, ya que el nivel de radiación en el área del Bosque Rojo todavía es bastante alto. Cuando la mujer china publicó un video de la extraña criatura en internet, los usuarios comenzaron a discutirlo activamente y a presentar sus versiones. La criatura que parecía algo hecha de ramas e hilos retorcidos se arrastraba lentamente por el suelo, tomando todo tipo de formas. ¿Qué podría ser? Según el turista de China y muchos usuarios, podemos ver otro mutante de Chernobyl de origen desconocido, pero los científicos tienen una opinión diferente. Creen que la mujer china pudo capturar un parásito del gusano de agua. Esta es una buena teoría. Sin embargo, no está muy claro por qué estaba en tierra. Si estas criaturas viven en agua dulce, ¿no? Polilla gigante No hace mucho tiempo, la polilla azul debajo del ala fue avistada en la reserva ubicada en la zona de exclusión. Es uno de los más grandes de Europa. Figura en el libro rojo de Ucrania como una especie en peligro de extinción. Según los científicos, voló por su cuenta al Departamento Científico de la Reserva de la Biósfera. Este individuo trajo la atención de los científicos porque la polilla era muy grande. Su envergadura alcanzó los 11 centímetros, que es comparable al tamaño de un pájaro pequeño. Muchos usuarios de internet, al enterarse de la visita de la polilla a Chernobyl, comenzaron a preocuparse de que la radiación afectara a los insectos, convirtiéndolos en gigantes mutantes. Pero de hecho, eso no es del todo cierto. La parte inferior del ala azul es grande en sí misma. Su envergadura suele alcanzar los 8 a 10 centímetros. Sin embargo, su visita a la zona contaminada aún sorprendió a los científicos porque no la habían observado aquí antes. Por lo tanto, esta polilla puede llamarse un invitado extraño o al menos inesperado. Al mismo tiempo, no debe descartarse que haya insectos anormalmente grandes en Chernobyl. Es muy posible que pronto se hable de ellos, ¿no? Es horrible, me da un poco de grima. Mejor me gustaría mantenerme alejado de ellos. Dejemos de pensar en los espeluznantes mutantes de Chernobyl y veamos criaturas más monas. ¿Qué tal una pequeña jirafa, un cervatillo o un cocodrilo? Los bebés más adorables están más lejos en este episodio. Jirafas. Estos animales son conocidos por todos, especialmente los niños o los adoran porque las jirafas se les parecen algo inalcanzable, algo anormalmente alto y genial. Y por extraño que parezca, estas criaturas son tan grandes desde la misma infancia y es que nacen con una altura de unos 2 metros. Por cierto, como el nacimiento se produce en posición de pie, la pequeña jirafa cae desde una gran altura al nacer. Esa no es la sorpresa más agradable que la madre naturaleza ha preparado para ella. Además de la altura de 2 metros, el peso de la jirafa joven es de unos 50 kilogramos. El desarrollo es relativamente rápido. Al cabo de un par de horas, esta criatura puede ponerse de pie con facilidad y muy pronto puede correr. Las jirafas crecen de forma bastante dinámica. A los 6 años, ya tienen un tamaño completo. Y esto teniendo en cuenta que el ciclo de vida de las criaturas dura 25 a 35 años de media. Y por último, mientras sigues disfrutando de estas bellezas, te contaré un hecho interesante. Aunque las jirafas nacen sin huesecillos, el lugar de su futura aparición está marcado con mechones de pelo negro, bajo los cuales hay cartílagos. Poco a poco, el tejido cartilaginoso se osifica en pequeños cuernos, que entonces comienzan a crecer. Los mechones de pelo negro permanecen en la jirafa durante varios años, luego se desvanecen y desaparecen. Cocodrilo Una de las criaturas más peligrosas del mundo. Estos depredadores tienen un tamaño temible, una fuerza increíble y una velocidad indescriptible con la que no dejan ninguna posibilidad de supervivencia a sus presas. Sin embargo, mientras que los cocodrilos adultos son temidos por casi todo el mundo, las crías de cocodrilo no inspiran ningún temor. Compruébalo tú mismo. Muchas crías de animales no tienen el mismo aspecto que sus padres. Esto se debe a muchas razones. Sin embargo, las crías de cocodrilo son iguales a sus padres. Después de salir del cascarón, la cría mide unos 30 centímetros. Y la mayor parte del cuerpo, la naturaleza quiere empujarlos a hacer cosas malas. Pero aunque no lo cazan todo, y aunque no entienden lo que es la caza, solo quieren que los acaricien. Al fin y al cabo, esos grandes ojos brillantes, esas pequeñas extremidades torpes y esas manchas que brillan al sol no dejan indiferente a nadie. Pero debo decepcionarlos. Detrás de esa indefensión, ingenuidad y belleza, hay también una vulnerabilidad a los ataques. Como las crías de cocodrilos son indefensas, pero de tamaño relativamente grande, suelen ser cazados por otros depredadores. Y por mucho que un adulto intente proteger a sus crías, estadísticamente solo sobreviven unos pocos bebés. Ahora, conociendo este difícil destino, puedes mirar a los cocodrilos adultos de forma diferente. Cada uno de ellos ha superado un camino difícil para convertirse en un depredador tan fuerte e independiente. Cría de ciervo. Y esta es probablemente una de las criaturas más bonitas y adorables de todo el bosque. Este es un bebé ciervo o un cervatillo. ¿No quieres abrazar a esta criatura? ¿Sostenerla cerca de ti, besarla o rascarle la espalda? No puedo creer que nadie se quede indiferente ante él. Incluso los niños pueden jugar con él porque, por si no lo sabías, los ciervos bebés nacen con solo cuatro dientes. Todos ellos están en la mandíbula inferior, por lo que es poco probable que te muerda. Este amable animal suele encontrarse solo. Pero no te apresures a acercarte a él, porque a menudo, cuando el ciervo es todavía pequeño, la madre puede dejarlo solo, yendo a por comida. Conociendo el instinto de la madre y su cuidado por la cría, entenderás lo que puede provocar un encuentro inesperado. Así que aún así, yo aconsejaría admirar al cervatillo desde lejos. Aunque sea increíblemente bonito, ¿no? Y se trata de una criatura que al nacer solo tiene el tamaño de la uña de una persona. Sin embargo, este pequeño tamaño es más que suficiente para derretir hasta el corazón más frío. Conoce al bebé pulpo. Este molusco está considerado por muchos como el invertebrado más inteligente del mundo. Por cierto, ¿sabías que los pulpos tienen una corteza cerebral rudimentaria? Este molusco está considerado por muchos como el invertebrado más inteligente del mundo. Por cierto, ¿sabías que los pulpos tienen una corteza cerebral rudimentaria? Los científicos también han demostrado que estas criaturas pueden sentir empatía y dolor psicológico. Pero nadie ha averiguado por qué ocurre esto. Sin embargo, el hecho permanece. Además, los pulpos también reconocen los rostros humanos. Pero si por alguna razón todavía no crees en su inteligencia, aquí tienes una historia real. En uno de los acuarios, los peces comenzaron a desaparecer. Los trabajadores del zoológico no entendían lo que estaba pasando hasta que hicieron su propia investigación. Y solo eso reveló al mundo a este ladrón. Resultó que el pulpo había analizado cuándo los empleados del zoológico estaban patrullando las zonas. En ese momento concreto, se desplazaba constantemente a un acuario cercano, cogía un pez y volvía de nuevo. Búho Un ave de rapiña que al mismo tiempo es increíblemente encantadora e inusual. Exactamente lo mismo puede decirse de un búho bebé. Los pollitos nacen con flóculos, pero son completamente ciegos y sordos. En resumen, los polluelos no entienden nada en absoluto. Tanto es así que, al principio, ni siquiera piden comida. Los primeros pasos de este plan los da el macho. Atrapa varios roedores pequeños y similares, y los lleva a los polluelos. Ya en este punto, hay una verdadera lucha por la supervivencia, en la que los bebés mayores son los claros favoritos. Pueden robar a sus hermanos, quitándoles la comida literalmente delante de sus narices. Por esta razón, muchos polluelos suelen morir por falta de comida. Durante todo un mes, los búhos no pueden vivir sin el calor de su madre, y solo al cuadragésimo día, cuando abandonan el nido por primera vez, los polluelos pesan unos 2 kilogramos. Muchas personas al ver un búho solo en el bosque o en otro lugar, quieren ayudar inmediatamente y pueden recogerlo, llevarlo a algún sitio o incluso llevárselo. Ten en cuenta que está estrictamente prohibido hacer esto. Basta con asegurarse que el búho no esté herido y de que no hay aves de rapiña cerca. A continuación, sigue tu camino. Al fin y al cabo, es probable que la cría esté siendo vigilada por su madre en algún lugar desde la distancia, y este proceso de caminar solo es extremadamente importante para que el polluelo pueda aprender a orientarse. Tamarino emperador. Apuesto a que muchos de ustedes no han visto nunca esta increíble criatura. Es una lástima. Al fin y al cabo, este mono exótico es simplemente sorprendente y muy bonito. Fue descubierto en el lejano 1907 por el zoologo suizo Emil Goldie. Que le dio el título de imperial. Este mono no tiene un tamaño destacado. Por término medio, alcanza los 30 centímetros de longitud y pesa menos de medio kilo. Por cierto, precisamente por este pequeño tamaño, esta especie de mono se encuentra muy arriba, lo que hace que su lugar de residencia sea casi inaccesible para los invitados no deseados. Por lo tanto, si ves a estos monos, debes saber que no podrás alcanzarlos. Por cierto, es muy fácil distinguir al tití emperador de cualquier otro mono. Basta con ver sus preciosos bigotes. Por cierto, los bigotes aparecen en estas criaturas desde su nacimiento. Así que no te equivocarás. Aunque los tamarinos emperadores viven hasta 15 años, por desgracia, la población de estos monos está disminuyendo lenta, pero inexorablemente. Estas criaturas se han encaprichado con otros primates. Nosotros. La gente empezó a capturar estos monos exóticos para su propio placer y a destruir el hábitat de los tamarinos. Así es como los humanos destruyen otro imperio. Otter Marino Esta es otra criatura exótica. Esta vez es un mamífero marino. Su principal diferencia con respecto a los demás es que este tipo no puede crear ningún hábitat en tierra. Normalmente puede vivir en el agua toda su vida. Además, lo más probable es que sea allí donde nacen las nutrias marinas. Los cachorros nacen vistos, con 10 dientes de leche y un pelaje bastante denso por todo el cuerpo. La madre lame al recién nacido durante horas, tras lo cual el pelaje de la cría acumula tanto aire que flota como un corcho y no se ahoga. Al igual que un humano, la madre alimenta a su bebé con leche. Esto dura varios meses. Sin embargo, después de un par de semanas, comienza el verdadero entrenamiento en su familia. Al cachorro se le enseña a nadar y a bucear. Por término medio, tras 6 meses de esta rutina, las nutrias marinas se convierten en mamíferos adultos y autosuficientes. Pero mientras miras estas bellezas, te contaré un par de datos más interesantes sobre ellas. Las nutrias marinas no tienen grasa subcutánea. Lo único en lo que se refugian del frío es su grueso pelaje. Y su órgano sensorial más desarrollado son las vibrisas, el que llamamos bigote de gato. Con este órgano, incluso cuando son ciegas, las nutrias marinas pueden buscar fácilmente a sus presas. Además, a menudo pueden esconder algo como un guijarro en un bolsillo especial. Pueden llevar el guijarro durante toda la vida. Lo utilizan para partir moluscos. Suricata Y estos son los mamíferos increíblemente lindos de la familia de las mangostas. Si todas las criaturas anteriores de este episodio son salvajes por naturaleza y necesitan necesariamente vivir en la naturaleza, entonces las suricatas son simplemente esas criaturas lindas a las que no les importa ser domesticadas. Además, hace tiempo que se conoce el conjunto de vacunas que hay que poner a estos bebés y en general cómo cuidarlos. En definitiva, si estabas buscando alguna mascota inusual para la casa, ahora tienes una buena opción. Lo principal es que debes estar preparado para el hecho de que, por norma, el suricato es un animal tranquilo. Pero si lo asustas, estaría dispuesto a aullar durante días. Este es el problema, sobre todo de los suricatos jóvenes que recientemente se han encontrado con nuevos dueños. El pobre aullará de miedo hasta que se acostumbre a su nuevo hogar. También correrá en busca de su madre y de otros congéneres de los suricatos. En resumen, es importante tener nervios tacero o un mal oído. Las crías de suricata caben fácilmente en la palma de la mano, pero los siguientes animales de este episodio caben fácilmente en el dedo e incluso en una moneda. Echémosles un vistazo. Tornillo etrusco Hace un par de siglos, los científicos pensaban que un mamífero que pesara menos de 2,5 gramos no podía existir, ya que no se daban las condiciones para un metabolismo normal en un cuerpo así. Sin embargo, en 1822 cambiaron de opinión cuando se descubrió una especie de musaraña etrusca. Se trata de una criatura microscópica que se considera el mamífero vivo más pequeño. Sin embargo, algunos podrían discutir este título, pero ya hablaré de ellos más adelante. La musaraña etrusca mide entre 3 y 4 centímetros, y su peso no supera los 1,7 gramos. En efecto, es sorprendente que se trate de un mamífero de pleno derecho. Esta criatura se mueve muy rápidamente y solo duerme un par de horas al día. La musaraña etrusca come casi todo el tiempo. Durante el día absorbe alimento entre 3 y 6 veces más de lo que pesa. Este animal, que parece un topo, come insectos pequeños invertebrados, pero a veces incluso come ranas y lagartos. Por cierto, las musarañas etruscas son el caso en el que podemos decir que las pequeñas palomas pueden llevar grandes mensajes, porque la especie benéfica a la civilicultura y la agricultura al destruir las plagas de insectos. Murciélago de nariz de cerdo de Kitty. Y aquí está el principal aspirante al título de la criatura más pequeña del mundo, de los mamíferos. Se trata del murciélago de nariz de cerdo de Kitty, que a menudo se compara con la musaraña etrusca. Muchos creen que este animal es el mamífero más pequeño, e incluso el libro Guinness de los Records está de acuerdo. Este murciélago pesa un poco más que la musaraña etrusca, unos 2 gramos, pero es más corto de longitud, 3 centímetros. Esta criatura no llega a los 4 centímetros de longitud. No sin razón este animal es llamado a veces murciélago abejorro, porque en términos de tamaño es un verdadero insecto más que un mamífero. Esta diminuta criatura vive en Tailandia y Myanmar. Estos murciélagos pasan los días en las profundidades de pequeñas cuevas y al anochecer salen a cazar en grupos de 4 a 5 personas. Cazan a cualquier cosa que puedan comer, sobre todo insectos de tamaño similar al suyo. La rana más pequeña. Dejemos de lado los mamíferos y pasemos a los anfibios. Aquí la micro rana guineana Pepodrifen amuensis no tiene rival. La especie no fue descrita hasta 2012, y no es de extrañar estas ranas que se parezcan más a los insectos e incluso emiten sonidos como ellos. Además, se esconden bajo el follaje, por lo que no eran fáciles de encontrar. Se podría decir que los científicos descubrieron la especie por accidente, y cuando se dieron cuenta de que habían tropezado con ranas micro gilid, se quedaron sorprendidos. No medían más de 8 milímetros. La rana podría caber fácilmente en una moneda. Es impresionante. Estas diminutas criaturas viven en la espesa hojarasca de los bosques tropicales y se alimentan de los insectos más pequeños. Las propias ranas diminutas son devoradas principalmente por escorpiones y un gran número de invertebrados locales. Curiosamente, en el sudeste asiático y en Oceanía, donde se pueden encontrar bastantes animales diminutos que baten récords, el siguiente también es de esta región. Es de Indonesia. Conozcan al pedo ciprus progenética. En pocas palabras, es el pez más pequeño del mundo. Puede parecer un embrión o un alevín, pero en realidad es un pez adulto de la familia de las carpas. Las carpas más grandes se reirían de sus parientes minutos de Indonesia, porque apenas alcanzan un centímetro de longitud. Para mantener su diminuto tamaño, este micropes se ha desprendido de muchos de los atributos de los peces adultos. Su torso es translúcido y el esqueleto de su cabeza es tan pequeño que deja el cerebro completamente desprotegido. Además, las hembras solo pueden llevar unos pocos huevos. El órgano reproductor del macho es tan pequeño que es capaz de fertilizar cada huevo individualmente. Impresionante. Medusa Irukandi El micropes de Indonesia no solo es muy pequeño, sino también inofensivo. No se puede decir lo mismo del animal de este episodio. La medusa Irukandi tiene un nombre muy bonito y un aspecto muy elegante. Solo una pequeña campana de un par de centímetros de ancho y cuatro finos tentáculos de unos pocos milímetros de largo. Sin embargo, a veces los tentáculos pueden crecer hasta un metro de largo. Pero esto no es lo principal. Lo principal es que incluso con un tamaño tan pequeño, la medusa Irukandi es increíblemente peligrosa. Estas medusas del Pacífico pueden presumir de una venenosidad inusual, porque pertenecen a la clase de las ansidiosas medusas cajas. Las medusas Irukandi son peligrosas no solo para las criaturas marinas, sino también para los humanos. La picadura de la medusa provoca el síndrome del mismo nombre, que se manifiesta con síntomas muy desagradables, desde dolor en todo el cuerpo, náuseas y taquicardia hasta edema pulmonar. El veneno de la medusa Irukandi tiene la propiedad de la acción retardada, por lo que los síntomas pueden manifestarse en pocos días, y la gente dice que el tamaño importa. Antílope real Los antílopes son algunos de los animales más famosos de África, y de los más desafortunados porque son cazados por leones, águilas, hienas, etc. Mientras que el antílope común es una buena escena para un depredador africano, el antílope real es más bien semillas de girasol o patatas fritas. Resulta difícil creer que se trata de un antílope real y no de otro animal. Solo mide 25 a 30 centímetros, y pesa entre 1,5 y 3,5 kilogramos. La cría del antílope real es tan pequeña que podría caber en la palma de la mano de un adulto. Esta especie se encuentra en los densos bosques de África Occidental, desde Sierra Leona hasta Ghana. Los antílopes reales son cautelosos y vigilantes, y son activos sobre todo por la noche. Un depredador podría devorar a una criatura tan pequeña en poco tiempo. Es curioso que esta especie se llame real. Bonito sarcasmo. Brochisia nana Las anacondas gigantes, los dragones de Komodo y los cocodrilos de agua salada son reptiles realmente enormes. De hecho, son tan grandes que ni siquiera notarías si Brochisia nana, su pariente antípoda, se metiera en su boca. De hecho, esta criatura es difícil de notar en general, porque esta especie de camaleón mide menos de 3 centímetros. Los científicos llaman a este endémico de Madagascar la especie de reptil más pequeña del mundo. Por cierto, esta especie es muy nueva. Fue descubierta en 2021. Al principio, los científicos no podían creer lo que veían. Estaban tan asombrados por el diminuto tamaño que dudaban de la madurez de los individuos encontrados. Solo una tomografía por microordenador de los camaleones despejó sus dudas y presentó al mundo animal un espécimen realmente único. Los antílopes y los camaleones son geniales, por supuesto, pero ¿qué pasa con los animales más conocidos? Por ejemplo, los perros. Creo que no es ningún secreto que la raza chihuahua es muy pequeña. Estos perros se pueden llevar incluso en bolsos, pero incluso entre estos diminutos hay rompedores de récords propios. Esta es Miracle Millie, una chihuahua de Puerto Rico que ha entrado en el libro Guinness de los Records como el perro más pequeño del mundo. Pide 9,65 centímetros y pesa unos 400 gramos. En las fotos se puede ver lo diminuta que es la perra. Incluso cosas como una zapatilla, una pelota o una botella parecen grandes comparadas con ella. Y eso que es una adulta. Su dueña Vanessa dice que cuando Millie acababa de nacer, cabía en una cucharilla y que había que alimentarla con una pipeta, ya que por su tamaño no podía comer de forma habitual por sí misma. Vanessa quiere mucho a Millie y a menudo le hace fotos, pero admite que hay desventajas en una niña que bate récords. Vanessa tiene que vigilar sus pies todo el tiempo para no aplastar literalmente a su mascota, y en los pasos Millie se pierde a menudo incluso en la hierba baja. Diti Pigme Occidental Volvamos a los ejemplares más exóticos. En lo alto del follaje de los bosques tropicales de Sudamérica vive un mono diminuto. Se esconde discretamente tras los troncos y las ramas de los árboles como un camaleón, y salta como una ardilla. Se trata del titi Pigme Occidental y es el mono más pequeño del mundo. Es importante señalar que no es el primante más pequeño. Este título pertenece a los Lemures Ratón de Madagascar. El titi Pigme Occidental pesa poco más de 100 gramos y alcanza unos 15 centímetros de longitud. Los enormes gorilas y chimpancés se habrían reído de su diminuto pariente, ya que el titi Pigme Occidental puede caber fácilmente en la mano de un adulto. Por cierto, el mono tiene una cola muy larga. Por regla general, es más larga que su cuerpo. No es tenaz, pero ayuda al pequeño mono a mantener el equilibrio cuando salta por los árboles en busca de comida, plantas, frutas e insectos. En los zoológicos, el titi Pigme Occidental también come gusanos. Hablando de gusanos, echa un vistazo a esto. Parece un gusano normal y corriente que sirve para pescar, ¿no? Pero en realidad no es un gusano, es una serpiente. Sí, es la serpiente de hilo de la isla de Bárbados. Esta especie mide menos de 10 centímetros, por lo que no es de extrañar que esta serpiente tenga la apariencia de un gusano, pero no de una serpiente peligrosa. Sin embargo, solo es peligrosa para sus presas, termitas y larvas de hormigas. Para los humanos, la serpiente no es peligrosa. Como mucho, la serpiente de hilo de Bárbados posará para la cámara tumbada sobre una moneda. Por cierto, estos reptiles tienen otra característica interesante además de la longitud. Debido a su tamaño miniatura, la hembra solo pone un huevo, pero de gran tamaño. La longitud de la cría es de 5 centímetros, la mitad de la longitud de la madre. Pero para serpientes de este tamaño, esto es normal. Es la ley de la naturaleza. Cuanto más pequeña es la serpiente, más grande su cría. Esta estrategia permite que las crías vengan al mundo lo más preparadas posibles para la vida. Los científicos creen que si la longitud de su cuerpo fuera menor, simplemente no podrían encontrar comida de un tamaño adecuado. Y por último, hablaré un poco del animal que probablemente estabas esperando. Se trata de el colibrí abeja, el ave más pequeña del planeta. Estoy seguro de que todo el mundo lo conoce, pero por regla general, el conocimiento de mucha gente sobre los colibríes se limita a este hecho. Pero hay muchas cosas interesantes que contar sobre el colibrí abeja. Por ejemplo, solo pesan un par de gramos, 0,07 onzas, y miden entre 5 y 6 centímetros. Además, estas aves tienen un ritmo cardíaco frenético. El corazón del colibrí abeja late 500 veces por minuto. No solo su corazón es rápido, sino también sus alas. El pájaro bate sus alas más de 90 veces por segundo. Es por segundo, no por minuto. No lo he escrito mal. Tiene que batir las alas tan rápido para cenirse sobre las flores y beber el néctar. Por cierto, el colibrí abeja consume unos 2 a 2,5 gramos de néctar al día, lo que significa que el pájaro come tanto como su propio peso. Otro hecho interesante sobre los colibríes es la capacidad de volar hacia atrás. Es el único pájaro del mundo que puede hacerlo. Y el último dato sobre los colibríes que mucha gente desconoce. Estos hermosos pero cautivadores animalitos viven en Cuba. Esto es todo por hoy. ¿Qué criatura de este episodio te ha impresionado más? Dímelo en los comentarios. Muchas gracias por vernos.